¡Gracias! 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 A tu fiesta estos lindos carnavales, envidia del mundo entero, porque a ti no hay gente iguales Somos dos paisanos tuyos, y algo queremos adoptar Y aunque no sabemos mucho, porque somos debutantes Te llevamos muy adentro, como el primer capitano Y si alguien nos contiera, lo caos, lo matamos Viva Ca, y viva Cacita de Plata, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva Cacita de Plata, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay Viva Ca, y viva tus carnavales, porque peores no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!